Bueno, esto es un trabajo que hicimos hace un par de años y que es un efecto secundario de otros que ya conté aquí, al menos uno, cuando empezamos a aprender a trabajar con los satélites que en vez de captar imágenes, captan datos de viento. Hay muchos satélites, luego lo comentaré un poquito, que toman cosas bastante diferentes. Entonces, una vez me llamaron de una revista americana que celebraba el número 100 de su carrera y me dijeron, oye, publica algo de SIG, de estas cosas que haces tú. Y se me ocurrió aprovechar lo que ya sabíamos hacer para una idea que tenía apuntada por ahí. Yo tengo una libretita donde tengo ideas para cosas, ideas que quedan pendientes. A veces se dedican tesis doctorales, otras veces se quedan ahí huérfanas. Y tenía una libreta donde apunté que el rumbo, la derrota de Cristóbal Colón en su primer viaje y en los otros, pero vamos a centrarnos en el primer viaje, era desconocida. Se sabe de dónde salió, se presume dónde llegó, podemos más o menos asegurar dónde llegó, pero no se sabe por dónde fue. Entonces, se me ocurrió que tal vez podríamos echar un poco de luz con unas técnicas que hace unos pocos años no se tenían. Por hacer una introducción, porque esta cuestión, para que este trabajo tenga algún sentido, tenga un poco de verosimilitud, tiene que concurrir una serie de circunstancias y tenemos aquí la suerte de que concurren. Por hacer un poquito de historia, bueno, la navegación marítima tiene miles de años, nació aparentemente en el Mediterráneo, hay datos de navegación de hace 6.000 años, del 4.000 a.C. en Egipto, parece que era navegación fluvial, nada más, y luego se tardó no mucho en usar el Mediterráneo como zona de tránsito para mercancías, comercio y demás. Fenicios, cretenses, de las civilizaciones antiguas y demás. Hay dos restos especialmente, hay alguno más, pero hay dos restos que me gusta poner aquí porque son bastante impresionantes y se pueden ver al menos uno de ellos en directo. El del Mar Negro es griego y es del siglo IV a.C. El fenicio es del siglo VII a.C. Hay un barco fenicio en el Museo de Arqueología Submarina. Estos barcos, y ahora entramos ya, vamos entrando un poco en la jugada, llevan lo que se llaman velas cuadras. Esta es una versión heroica del pintor Guillermo Muñoz Vera, de Chile, de la Nao Victoria, cruzando aparentemente el Estrecho de Magallanes. Esas velas son las velas cuadras, las velas cuadras son las clásicas de estos barcos que vemos en las películas, donde llevan un palo transversal, una verga, y de ahí va colgando una vela que va sujeta por cabos a la cubierta. Allá abajo a la izquierda tenemos una moneda fenicia, donde aparece un barquito también con una vela cuadra. Esta parece que fue la primera vela que se usó masivamente porque hay, obviamente siendo fenicios, hay miles de años hacia atrás de uso de esta vela. Es importante, para lo que quiero contar después, leer lo que tengo puesto ahí. Trabajan en ángulo recto con respecto al rumbo. Aunque las vergas se pueden girar, es complicado y solo se pueden girar en un ángulo bastante limitado. Esto significa que estos barcos van a navegar bien empopados, viento empopa, y van a navegar mal en ceñida. En ceñida es, ahora lo veremos también en otro esquema, contra el viento en un ángulo más o menos abierto o cerrado. Estos barcos tenían que navegar básicamente con el viento empopa aproximadamente. Este es un mural en Tebas, muy antiguo también, y vemos exactamente lo mismo. Una barca, llevan remos, la mayoría de ellas, y además lleva una vela cuadra. El avance siguiente fue la vela latina. La vela latina tiene forma triangular y tiene lo que es la verga, es más larga y está sujeta al extremo al bauprés y sujeta con cabos también en el extremo oeste. La vela latina tampoco gira bien, pero bueno, dio una eficacia mayor a la navegación. Tardó más en desarrollarse. Los testimonios más antiguos que se han encontrado hasta ahora son del siglo II antes de Cristo, y muchos barcos deportivos actuales siguen usando este tipo de vela o derivados muy sofisticados de ella. Esta es otra versión heroica de la flota de Cristóbal Colón, la Santa María, la Pinta y la Niña. Es un grabado en madera que no tiene fecha y aquí podemos ver un poco de mezcla de todo. La del centro, que se supone que es la Santa María, lleva vela cuadra, pero luego lleva también una vela latina cruzada. No parece que esto fuera así. Y luego la de la derecha, que sería, supongo, la Pinta, pues lleva dos velas cruzadas también un poco imaginativas. No se sabe qué llevaban los barcos de Colón. Se supone que las cuadras. Hay algún testimonio por ahí dudoso, no contemporáneo, que afirma eso. Es lo normal, sería lo normal. Hay otra cuestión también, que es que tampoco se tiene muy claro si eran tres carabelas. Se dice, a ver, se mencionan tres carabelas numerosos veces, muy pocos datos originales o cercanos al origen, y en algunos de ellos se menciona que la Santa María era una anao. Una anao es un barco más grande, de mayor tonelaje, de 100 a 300 toneladas, y ese usa vela cuadra. Hay un historiador, que luego veremos la cita por ahí, que afirma que las otras dos carabelas eran de vela latina, se llaman carabelas redondas, y que se transformaron con velas cuadras para el viaje, porque se suponía que era más interesante. Esto es una carabela actual, entre comillas, y que lleva velas latinas. Se llama carabela redonda, como he dicho, las que llevan velas cuadras en vez de latinas, y luego Brobly, el que aparece ahí abajo, afirma, en un libro que es breve y entretenido, es de divulgación, pero es bastante serio, que antes de comenzar el viaje, las carabelas fueron convertidas en redondas, es decir, cambiaron el aparejo de vela latina por vela cuadra. ¿Esto por qué tiene interés? Pues porque seguimos igual, o sea, tienen que viajar con viento en popa, más o menos, con no mucho ángulo de divergencia. Hay que tener en cuenta que esto no estaba pensado para cambiar los cabos de sitio, van amarrados en cubierta, y para girarlo, pues había que tensarlo de otra manera, y eso era extremadamente complicado. Esto fue una, lo llaman réplica, obviamente no es una réplica, porque no se sabe cómo eran las originales, pero bueno, se construyeron en 1892, atravesaron el Atlántico, para ir a la exposición mundial colombina en aquel momento. La foto es de 1912, y aquí lo que vemos, pues es un poco de todo. O sea, vemos la Santa María con un puente de popa probablemente excesivo, para lo que se llevaba en aquel momento, pero con aparejos de velas cuadras, y vemos esta de aquí, que sería la niña, con el aparejo para vela latina. El punto clave para esto, para validar un poquito el trabajo que hicimos, es este esquema. Ahí tenemos el barco, el viento vendría en este caso de arriba, da igual la orientación, y hay un sector no navegable, que es ese que está más o menos 30, 40, 50 grados a izquierda y derecha del viento de proa. Ese ángulo ha ido cerrándose. Ahora hay barcos que navegan hasta 30 grados respecto al viento. De frente no pueden, ni siquiera los más modernos, que luego veremos un par de diapositivas bastante espectaculares. Lo que hacen es ir de lado, girar, hacer un zigzag, como vemos en en la televisión, en las carreras estas. Se llama ceñida cuando vas en contra de viento, con un ángulo más cerrado que 90 grados. Se llama largo cuando vas a favor de viento, con un ángulo que no es la empopada. Y través cuando vas a 90 grados. Los barcos de vela, pues a partir del 19, no tienen problema ninguno en navegar, de través, de largo, tal, y lo único es el ángulo de ceñida máximo que pueden soportar. Hay una cuestión curiosa que no voy a intentar explicar, porque me costó bastante entenderlo. Los barcos actuales pueden doblar la velocidad del viento. ¿Y eso cómo puede pasar? Bueno, pues porque hay unos fenómenos aerodinámicos muy curiosos. Cuando está de ceñida, las velas hacen efecto de ala de avión, con lo cual no solo es que el viento empuje la embarcación, sino que hay una diferencia de presión entre el lado de Barlovento y de Sotavento, que hace que eso funcione mucho mejor. De hecho, ahora hay muchas embarcaciones de estas, por lo que leo, que llevan velas semirrígidas. Ya no son velas de tela convencionales. Quedamos, por tanto, que los barcos que hemos hablado, naos, carabelas, del siglo de finales del XVI y del XVII, incluyendo la expedición de Magallanes, tienen que trabajar en ángulos más cerrados, más abiertos, perdón, que de través a empopada. Hay otra circunstancia que refuerza esto. Colón y compañía no sabían dónde iban, solo sabían que tenían que ir al oeste. Con lo cual, si daba la casualidad de que el viento les llevaba hacia el oeste, pues estupendo. Y si no, pues mal negocio. Yendo a la realidad, este es un trabajo bastante espectacular. Se hizo a primeros de los años 2001-2002. CLIWOC tiene una página web todavía en estado comatoso, pero logré... A ver, yo tengo un poco de síndrome de diógenes con los datos digitales. Entonces, cuando encuentro algo que tiene buena pinta, distribución de las centrales hidroeléctricas del mundo, pues lo descargo, si puedo, y lo guardo. Y en su momento, hace más de 10 años, por el que 15, descargué los datos de CLIWOC. Bueno, esta gente se dedicó durante una buena temporada a examinar los cuadernos de bitácora que quedaban desde que hay cuadernos de bitácora. Esos cuadernos, en la bitácora sabéis que era un armario donde se guardaba, entre otras cosas, el cuaderno. Y el cuaderno anotaba el encargado, el capitán, los rumbos, latitud, longitud, velocidad y todo lo que hubiera pasado durante cada día. Veremos a continuación que Cristóbal Colón era un auténtico desastre y eso genera el problema. Bueno, esos cuadernos marcan, siempre que pueden, la latitud y la longitud, la posición del barco. Y los del siglo XVIII, del siglo XVII, hay muy poquito, hay apenas una docena de rumbos. Y estas son las localizaciones del siglo XVIII. Es interesante que nos fijemos, porque va a volver después. Por ejemplo, en el Golfo de Guinea, entre el Golfo de Guinea y Brasil, hay dos grandes rutas. Una que baja del norte, lo que está en tonos amarillos más intensos, que se cierra hacia Brasil y que luego gira hacia el Cabo de Buena Esperanza, hacia Sudáfrica. Y luego hay otra que tira directo para arriba, desde el mismo Cabo hasta enlazar con la ruta de Azores, Madeira y demás. La ruta que va girando es la ruta de bajada y la ruta que va directa es la ruta de subida. ¿Eso por qué es? Pues, haciendo un spoiler de lo que voy a contar, por el viento. No se puede bajar por la ruta de subida. Por eso los portugueses, cuando exploraron toda la costa africana, tardaron muchas décadas, casi dos siglos, en lograr hacerlo, porque tenían todos los vientos en contra. Esos vientos sistemáticamente van hacia el noroeste. Y así no se puede, claro, con estos barcos. Todos utilizaban lo que se llama navegación de cabotaje, que es siempre a vista de costa y aprovechando las brisas del amanecer y del anochecer, que van al amanecer, ya no me acuerdo, si de tierra a costa y de costa a tierra. Entonces aprovechaban eso y avanzaban poco a poco. Luego tenemos otras rutas. Magallanes, no recuerdo ahora cuál era, pero vamos, tiró por ahí, por una de esas, porque es que no hay otra. O sea, todos los barcos hacían eso. En el Pacífico hay menos, pero también hay. En el siglo XVIII. Y luego tenemos una interesante, que se adivina, voy a ver si me sale aquí el cursor, que es esta. Esa ruta que va haciendo esa curva y que luego volvería por arriba. Es decir, la ruta para ir a las Américas, estos barcos hacían esto por hacia abajo y luego volvían por arriba. ¿Por qué? De nuevo los vientos, alisios y demás. Vamos a ver ahora que hay satélites que nos permiten observar esto y trabajarlo numéricamente. De todas formas, esta imagen es magnífica para ver qué hacían los barcos hace 300 años. Hay del siglo XIX también, básicamente lo mismo. Y luego, claro, cuando ya se deja de navegar a vela y aparecen los barcos con motor de vapor y demás, pues ya no tiene sentido. Ya pueden ir donde quieran. Esta viene de otra charla que di hace un tiempo, pero fijaros que hace lo mismo. Ahí tenemos a África en negro, a Brasil, la esquina de Brasil en negro, y lo que está en marrón es el mar. Bueno, pues estos son rutas a la izquierda de aves migratorias, aves oceánicas, Pardelas en concreto, Pardela Cenicienta, Calonectris, que salen de las zonas de cría en Azores y Canarias, bajan para ir a su zona de invierno, que es la zona de la costa del desierto de Namibia, y se tiran esa vuelta. Esa vuelta aparentemente es absurda, son 2.000 kilómetros de más, y esos bichos se mueren por el camino, o sea, no es fácil hacer ese viaje. Pero lo hacen. Esas zonas blancas que veis al sur, por ejemplo, en la plataforma patagónica y un poquito más al sur, es que se quedan ahí unos días porque han encontrado comida. Y a la derecha lo que tenemos es rutas calculadas con el ordenador a partir de los vientos, y esa es la ruta óptima para ir desde la zona de Azores a Sudáfrica. Curiosamente, o no tan curiosamente, coincide casi exactamente con la ruta migratoria. Es decir, los pájaros saben por dónde van y no tiran como los portugueses por la costa, sino que hacen cosas muy raras. Cruzan el océano Atlántico de Guinea a Brasil, tiran por Brasil, y justo antes de la plataforma patagónica, más o menos, vuelven a cruzar todo el Atlántico. Y esto es la tercera pista de lo que está pasando. Esto es una de esas grandes carreras de veleros súper tecnificados y magníficos de fibra de carbono y de toda esa historia. Y en este caso, esto fue hace unos años, la etapa era de Vigo a Sudáfrica. Y bueno, pues aquí vemos, salen de Vigo, y salvo un rebelde que se tiró por aquí, los otros hicieron esto. Es decir, exactamente lo mismo que vemos en los barcos del siglo XVIII y en las pardelas que están migrando desde Azores, Madeira, Cabo Verde, a la zona de comida de invierno, para luego volver a las zonas de cría, ya tirando directamente rectos por el Golfo de Guinea. Estos son los barcos que funcionan ahora, son catamaranes de dos, tres cascos, velas latinas, entre comillas, una evolución muy amplia. No llevan quilla, porque no necesitan un contrapeso, apenas llevan quilla, necesitan un contrapeso, pero las leyes del viento y del mar hacen que sigan más o menos lo mismo que los barcos antiguos. Esto mide más que las carabelas de Colón, en cuanto a longitud. Probablemente la Santa María tenía 30 metros de longitud, es glora, probablemente, o sea que estaríamos por ahí. Esto es mucho más ancho, porque Santa María se piensa que tendría 8 o 10 metros de manga. El mástil es enorme, 55 metros, y es muchísimo más ligero. La Santa María estaría en las 150 toneladas, tal vez, como poco, porque las carabelas iban, perdón, las naos iban de 100 a 300, y este pesa 17. ¿Por qué no tenemos datos como los del siglo XVIII de Colón, que es de finales del XVI? Pues porque no había instrumentos. Hay cuatro instrumentos importantes en la localización marina. Para localizarnos sobre la Tierra, ahora tenemos GPS, y el teléfono nos da la latitud y la longitud, y la altura. Aquí la altura, obviamente, no tiene demasiado interés. Pero en el mar, en un barco, para ver la latitud, es relativamente sencillo, porque basta con un instrumento como este, este ya es un astrolabio, ya está bastante sofisticado. Lo que llevaría Colón sería un cuadrante, que es simplemente un sector, un triángulo, con el lado de abajo circular, con una plomada, y la gente miraría, apuntaría hacia el Sol al mediodía, y alguien le leería el ángulo. Es decir, medían la latitud, midiendo la altura del Sol sobre el horizonte, en el momento de máxima elevación. Relativamente fácil, pero muy poco exacto. Aún así, pues bueno, se podía hacer. Ese astrolabio está en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, y está datado en el siglo XI, a mediados del siglo XI. Aquí no nos enteramos de la jugada, o sea, porque ya desde el siglo VIII se tenía, y llegó a Europa, los navegantes europeos, en el siglo XII. Aún así, estaba disponible para la navegación de Colón. Arriba a la izquierda tenemos una brújula china, curiosísima, del siglo II. La brújula siempre ha sido aprovechando el magnetismo terrestre. Eso es una cucharita de hierro, que tiene muy poca fricción sobre la plataforma, el resto es de cobre, con lo cual no es magnético, y es del siglo II. La brújula tardó mil años en llegar a Europa, aquí no la inventamos, aparentemente. Hay por ahí los de la serie Vikingos, habla de brújulas y de tal, pero no parece. Entonces, de todas formas, andarían por el siglo, más o menos dos siglos arriba o abajo de eso. Entonces, la brújula existía, pero no la tenían. Entonces, no sabían hacia dónde iban, no eran capaces de marcar el ángulo del rumbo. Luego tenemos un aparato aparentemente simple, que es la corredera. La corredera es tirar al mar una tabla que hace resistencia, se hunde en el mar, y van viendo cómo van corriendo los nudos para medir la velocidad del barco. O sea, es una cosa, bueno, simple, inexacta, pero curiosamente no hubo correderas, no se dieron cuenta de la jugada hasta el siglo XV. Entonces, tampoco, a ver, Colón podría tenerla, ¿vale? Pero no parece que la haya usado, y ahora vamos a ver también que si la usó no vale para nada. Y finalmente queda la longitud. La longitud geográfica es necesario saber la hora local, eso es fácil, a las 12 del mediodía más o menos lo ubicas bien, sin necesidad de relojes, pero necesita saber la distancia angular con respecto a un punto de referencia, en nuestro caso, ahora mismo es el meridiano de Greenwich. Esa distancia angular, que son, se puede saber por la diferencia horaria. Si tengo una hora de diferencia con respecto al meridiano que uso como cero, como tal, son 15 grados. Si tengo dos horas, 30 grados. ¿Qué pasa? Que no había relojes. De hecho, ese es el primer reloj que casi gana un concurso que se planteó en la actual Gran Bretaña en 1715 o 13, porque era importantísimo medir la longitud. De hecho, hubo desastres navales, porque no estaban donde creían que estaban. Sabían la latitud, pero no sabían la longitud. Y en sitios como el Pacífico, pues ya la cosa se complicaba, que es muy grande. Vale. Ese es un reloj, bueno, la historia del reloj es magnífica, está por internet, un tipo, un inglés, montó cuatro, este es el H1, H2, H3, H4, el H4 ya casi parece un reloj, era una cosa así, y ya casi parece un reloj de estos de cadena, como los que usaban nuestros abuelos. El problema de esto es que esto mide un metro, y hay que llevarlo en un barco, y el barco se mueve, con lo cual tiene que ir en una suspensión cardano o algo así. Bueno, el tipo lo consiguió. Hicieron una prueba en un viaje de Londres a Lisboa, y cumplió bastante bien. He leído por ahí que esto podía perder la hora como tres segundos al día, y eso era impresionante en aquel momento. Vale, ¿qué pasa con Colón? Bueno, Colón era un desastre en este sentido. Primero, no quedan documentos originales. Los diarios originales, los cuadernos de bitácora, si los hizo, se han perdido. Quedan algunas copias que están en internet, en la Biblioteca Digital Hispánica. Son muy difíciles de leer, la letra del siglo XVI, incluso XVII, es muy compleja para nosotros. Y, bueno, el problema que tenemos es que todos los documentos que hay son reelaboraciones posteriores, a partir de algunos escritos de Fray Bartolomé de las Casas, que son copia, resumen, no se sabe muy bien. Y luego hay una edición de 1494 de cartas de Colón, anunciando el descubrimiento de lo que en aquel momento se llamaba las Indias. Bien, a ver, el problema de Colón es que no llevó cuaderno de bitácora, que se sepa, o si lo llevó, mintió como un bellaco. La idea era que tenía que convencer a su marinería de que iba muy rápido y muy bien. Entonces, él mismo reconoce en algún documento posterior que las distancias recorridas que se deberían haber medido con la corredera y demás, las exageraba alegremente. Tomó, que se sepa, tres medidas de latitud en todo el viaje. Y eran tan malas que decidió no volver a tomarlas. No se sabe si por qué eran tan malas, que probablemente sí, sino porque tampoco le interesaba mucho los resultados y comunicarlos. Ya sabes que estuvo cerca de Motín a bordo y demás. Por eso no sabemos por dónde fue. Entonces, sabemos cuándo salió y sabemos cuándo llegó y dónde, razonablemente. Pero no sabemos por dónde fue. Esta es una de las rutas que encuentras por internet, que es más o menos la que dicen que puede ser. Bueno, el caso es que esto es una ruta prácticamente siguiendo un paralelo, el paralelo 28, al principio, luego hace ahí una cosa rara, que no sé por qué, porque eso no está que yo sepa. Tampoco soy experto en esto, pero no está que yo sepa escrito en ningún sitio. Pero bueno, hace ahí una cosa rara y llega. Vale. ¿Esto es factible? Buena pregunta. Aquí es donde entramos en lo que ya nos manejamos un poco mejor. Esta es una foto, una imagen, no una foto estrictamente, es una imagen tomada por un satélite que se llama Terra y por un instrumento que se llama MODIS. Siempre insisto que tenemos, todo esto está en internet, o sea, podemos descargarlo y trabajar con ello con completa libertad, tanto lo que es de la agencia estadounidense, de la NASA, lo que es de la agencia europea, de la ESA, lo que es de la agencia japonesa, todo está. Y aquí tenemos una imagen que se suele usar para ilustrar las tormentas o el polvo que sale del Sáhara y que llega a la selva amazónica, muy alto. Obviamente, esto no son vientos de superficie, que son los que impulsan el barco, pero aquí lo vemos, ¿no? Entonces vemos que de derecha a izquierda hay ahí unas corrientes tremendas que llevan unas cantidades ingentes de polvo. Nuestra idea es usar estos datos, numéricamente, no visualmente, para intentar saber por dónde fue Colón. Bueno, esto es, bueno, es una animación que queda muy bien. Ahí hay varios satélites. Ahora mismo debe haber, de observación terrestre, debe haber un centenar de satélites orbitando por ahí arriba, ¿no? Todos los de observación terrestre están en una órbita entre 700 y 800 kilómetros de altura, más o menos. O sea, si cogemos de aquí a Barcelona, levantamos esa distancia y orbitan por ahí. La Estación Espacial Internacional, que se puede ver cuando pasa, hay una página web para estar, está muchísimo más baja, está a 200 kilómetros de altura apenas. Los satélites GPS que usamos con nuestros teléfonos están a 20.000, mucho más lejos. Y los de observación climática, los famosos Meteosat del telediario, están a 40.000, mucho más lejos también. Bueno, aquí tenemos un montón de ellos y, vale, y por ahí, no se va a ver desde allí, casi no lo veo yo desde aquí, hay satélites como GRACE, GRAFE, que son dos satélites gemelos que se dedican exclusivamente a medir la fuerza de la gravedad de la Tierra. Están específicamente para eso. Hay satélites que toman imágenes más o menos convencionales, en muchas bandas, hay satélites de comunicaciones muy especiales, cuando se marcan ballenas, por ejemplo, con GPS, hay un par de constelaciones que se dedican expresamente a recibir esas señales, y luego tenemos satélites que, por ahí andará el Quick Scat, que en vez de recibir, hacer fotos, por decirlo de alguna manera, de la superficie de la Tierra, emiten señales de radar y recogen el eco. El Quick Scat lo que hace es enviar pulsos de radar sobre la superficie del mar y recoge los ecos. El oleaje puede ser más intenso o menos, será más intenso cuando hay más viento, y el mar estará más en calma cuando hay menos viento. Bueno, pues la dispersión del eco, cuando tú envías un pulso de radar, el eco puede ser muy fuerte o puede estar muy disperso, es más disperso cuando la superficie es rugosa, cuando hay olas grandes, y a partir de ahí son capaces de sacar la velocidad y el azimut del viento. Estos instrumentos se llaman escaterómetros, nosotros trabajamos con un satélite que se llamaba Quick Scat, que ya se cayó hace tiempo, y ha habido varios herederos, con lo cual tenemos una secuencia de vientos sobre los océanos exclusivamente, sobre tierra no puede ser, porque no hay oleaje, entonces sobre los océanos desde el año 2000, desde más o menos el año 2000. Tenemos veintipico años de medidas diarias de todos los vientos en todos los océanos del mundo. Esto sí es una elaboración a partir de datos Quick Scat. Ahí tenemos en color la velocidad del viento, azul cuando está en calma y rojo cuando es más fuerte. Y luego con flechitas tenemos la dirección, el azimut. Entonces aquí en el Golfo de Guinea los vientos van hacia arriba y allí, por ejemplo, en esa zona de color azul hay un problema, esa es una zona de calmas, eso se llama zona de convergencia intertropical y tiene un papel fundamental en la migración de las pardelas famosas, que es que mientras eso esté así, ellas no pueden migrar, porque no pueden navegar sin viento, como los barcos. Las pardelas, los grandes voladores oceánicos necesitan viento porque lo que hacen es surfear y un surfero sin olas no puede surfear, pues estos sin viento no pueden volar. Pueden dar algo de ala, pero su sistema de navegación es con el viento. Entonces, en otro trabajo descubrimos que eso existe y cuando desaparece es exactamente al día siguiente están pasando las pardelas hacia el sur. Eso también es una barrera para los barcos de vela en su momento. O sea, si tú vas bajando por la costa de África y te tropiezas con eso, tu barco se para, se queda parado y no tira para adelante, con lo cual es un problema serio. Bien, estos mapas, datos numéricos, los podemos recrear para cada día y lo que hicimos fue recrear para cada día del viaje de Colón, que duró, ya no me acuerdo cuánto duró, un par de, tres meses, una cosa de ese estilo, hicimos para cada día y para cada año que tuviéramos disponible, porque podría pasar que los vientos de un año fueran muy diferentes a los de otro y entonces se nos iba todo el tenderete abajo. Si son constantes, pues todavía se podría sostener. Esto es una animación muy chula donde podemos ver el régimen de viento. Ahí tenemos la península ibérica, África, y podemos ver cómo el viento hace un bucle y luego se va hacia arriba. Abajo no hay viento, en la zona de convergencia intertropical, ahí en el medio hay una zona de anticiclón y esto ya nos da una idea de por dónde van los tiros. Es decir, muy difícil que Colón tirara de frente porque se iba a encontrar con vientos del norte a 90 grados de su rumbo y luego esos otros vientos de más allá lo que iban a hacer era que el barco fuera hacia el norte en vez de ir hacia América. Esto es uno de los datos para el año 2000. Esto es la velocidad del viento. En colores blancos, velocidad más fuerte, hasta 10 metros por segundo. Satélite es capaz de estimar hasta 30 metros por segundo, que es bastante. Y luego vemos de nuevo la zona de calmas en esta que os comentaba. Y vemos unas zonas de vientos bastante fuertes que en Canarias tiran hacia abajo, se ve la zona de vientos fuertes y que luego se va hacia el Caribe. El ensayo que hicimos fue el siguiente. Creo que se entenderá bien. Hice dos. Lo primero, fijar puntos sobre más o menos la costa de América, puntos a los que voy a obligar a llegar a un barco. De la misma manera que a las pardelas, en la parte matemática, las obligaba a salir de un sitio de Cabo Verde y las obligaba a llegar al afloramiento de Namibia, donde iban realmente, aquí voy a obligar a un barco o a lo que sea, a una semilla que va a ir llevada por el viento, a llegar al punto de arriba del todo. Luego también al siguiente. Y así el siguiente. Y vamos a ver cuál es el esfuerzo. ¿Cuánto coste tiene? El coste es una magnitud que entendemos perfectamente si esto lo hiciéramos en bicicleta. O sea, no es lo mismo ir con el viento de popa en bicicleta que ir con el viento de frente. Entonces, cuesta más ir con el viento de frente y cuanto más intenso sea, más coste que con el viento de culo. Pues esto es parecido. El análisis que se hace es similar. Se calculan los ángulos con el viento y se va acumulando el esfuerzo. Esto, bueno, es costoso informáticamente porque hay un factor que hay que mencionar. El satélite cuando mide rumbos del viento tiene un error de más o menos 10 grados. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, no es una magnitud exacta. Y cuando mide la velocidad tiene un error de más o menos 1 metro por segundo. Eso es poco, pero hay que meterlo. Entonces, lo que se hace aquí son cientos de simulaciones moviendo los vientos en cada punto aleatoriamente, a izquierda y derecha aumentando el módulo del vector y demás para tener rutas posibles, rutas alternativas, a ver qué pasa con ellas. Bien. El resultado, bueno, eso que tenemos digamos de fondo es un ejemplo de uno de los modelos de coste. Cuanto más clarito es el color, menos esfuerzo lleva llegar a ese punto y cuanto más oscuro, más. Entonces, si quisiéramos ir de Canarias a Vigo, pues tenemos un problema. Allá arriba el azul es muy oscuro porque el coste es muy elevado. Tienes que ir con el viento de frente todo el camino. ¿Es posible? Bueno, para los barcos estos no, pero para el algoritmo matemático sí, si tú le dices oye, cuánto cuesta llegar de aquí a Vigo, te lo dice, ¿vale? Otra cosa es que puedas en la práctica. Y ahí tenemos que ahí se adivinan zonas blancas donde el coste es menor. Lo que hice fue para cada punto de destino, se calculó independientemente, como es lógico, pintarlo de blanco a rojo. Rojo es donde el coste es muy alto y por lo tanto la probabilidad de que el barco llegara ahí es baja y blanco es donde el coste es el mejor de todos y es donde es más probable que el barco llegara. Y bueno, pues ya tenemos un par de pistas, ¿no? Tenemos dos zonas con puntos blancos, una amplia en la costa de Venezuela y otra amplia en las islas del Caribe. Esto ya nos da, bueno, esto se repite para cada año y demás, ¿no? pero ya nos da una idea de que hay dos zonas de llegada probable, solo teniendo en cuenta el viento. Para ver si los años eran similares, aquí he puesto siete años, calculé hasta el 2010, miré a ver cómo era cada punto, cada punto está reflejado ahí como si fuera, esto es un Excel, entonces cada fila representa un punto y su coste y está codificado en colores. Entonces vemos que los años son relativamente homogéneos, desde luego la zona de Venezuela siempre está verde, o sea, está bien, siempre se puede llegar y la zona del Caribe hay temporadas, hay años que no, que bueno, está verde pero es más irregular. Esto da una idea de todas formas de que hay cierta estabilidad a lo largo de los diferentes años porque claro, uno de los problemas de esto que siempre se pregunta es, oye, tú estás mirando esto con datos del 2000, pero es que Colón no fue en el 2000, entonces, ¿han cambiado los vientos? No lo sabemos, presumimos que no, porque es que las rutas que siguieron de acuerdo con esas localizaciones del proyecto Clivoc siguen exactamente los mismos patrones que siguen ahora, yendo por abajo para ir para allá cuando son veleros y volviendo por arriba más trabajosamente porque los vientos son más inconstantes cuando volvían para acá. Lo mismo pasa en el Pacífico, el Galeón de Manila que salía ¿de dónde salía? De California. Iba a Manila. El viaje de ida era bastante cómodo porque era largo, pero los vientos lo llevaban directamente a Filipinas. El viaje de vuelta era una pesadilla, se perdían barcos porque el viento, aunque hacía esa vuelta, era inconstante, se encontraban con continuas variaciones y demás. De hecho, las islas que están en el centro, Hawái, por ejemplo, se descubrieron muy tarde porque ningún barco pasaba por allí, porque las rutas las rodeaban. Y el último experimento fue soltar un barco, bueno, soltar miles de barcos, a ver por dónde iban. Los vientos seguimos moviéndolos y soltamos un barco virtual a ver qué es lo que pasa. Y esas son las rutas. Cuanto más oscuro es el color, más densidad de rutas, más se juntan y cuanto más clarito, más se dispersan. Entonces vemos que saliendo de las Islas Canarias hay una ruta obligada, o sea, los barcos de vela como estos no pueden ir hacia el norte, es imposible, tienen que ir hacia el suroeste y ya, es que no les da para más el aparejo. Y luego sí hay dos rutas posibles, una que tira hacia las Islas Caribeñas y la otra que ya adivinábamos en los colores de las diapositivas anteriores que va a las costas de Venezuela. Hay una anécdota bastante terrible que fue una patera que apareció en las costas de Venezuela con todos muertos hace diez años, una cosa de ese estilo. Un ejemplo práctico de este tipo de cosas. Se quedó sin propulsión, llevó fuera a borda, se quedó sin combustible y ahí se quedaron todos también. Bien, esta es la idea del viaje de Colón. Sabemos que por debajo no fue porque acabó en el Caribe, con lo cual la única ruta posible es una que esté dentro de ese cinturón rojizo que tenemos allá arriba. Y esto es la última diapositiva. Este es un mapa, el de abajo es un mapa de Juan de la Cosa de 1500. Fijaros que ya en 1500, nada, unos añitos después del primer viaje, ya había cartografía de la zona del Caribe y ahí la flecha roja marca donde se supone que llegó Colón en primer lugar. Luego ya sabéis que anduvo por ahí dando vueltas, pero ahí se supone que llegó. Eso está exactamente en la línea que se predice, que marca como matemáticamente óptima los algoritmos de coste, se llaman algoritmos de coste anisotrópico porque tiene en cuenta el rumbo. Hemos intentado hacer esto, bueno, con Pardelas funcionó, funcionó con Pardelas también en el Atlántico Norte, lo tenemos publicado, donde, pues bueno, siguen la ruta girando, yendo hacia el Golfo de México y subiendo por arriba, siguen esa ruta, pero no funcionó con Alcatraces, los Alcatraces son unos veleros de alta tecnología y hacen lo que les da la gana, absolutamente. Esto no me resistí a ponerlo, es los últimos diseños de veleros, siguen teniendo velas triangulares, y aquí la jugada está en que el casco ya no toca el agua. Tiene tres quillas, llamémoslo así, tres alerones, y abajo, ahora lo vamos a ver en la siguiente, tiene un ala, un ala como los aviones. Entonces, cuando coge velocidad, la sustentación hace que se levante del agua, con lo cual pues van en esta posición. Aquí tenemos una de las piezas de bajada, aquí tenemos otra, aquí otra, y aquí atrás otra. Y por debajo lo que tenemos es esto. En este caso son tres, ya no es un catamarán, es un barco de casco simple. ¿Qué pasa con estos? Que he leído que han batido récord de velocidad, han pasado ya de los 100 kilómetros por hora en el mar, con vientos un tercio menores, con vientos de 40 kilómetros por hora, por efectos aerodinámicos y por una cosa que todavía no he entendido, que quede grabado, que se llama viento aparente. El viento aparente no es el viento que llega, sino una suma vectorial del viento más el movimiento del barco que hace que cuando vamos en bicicleta recibamos viento de frente, ese viento no existe, pero nosotros lo estamos percibiendo. Entonces, con la suma de todo esto, hace ya tiempo que los barcos pueden navegar a más velocidad que la del viento, cosa que obviamente no pasaba en aquel momento por el peso, por lo poco hidrodinámicos que eran y por el aparejo que era muy difícil de mover, de girar y demás. Y esto es todo por mi parte.